¿Las estatinas realmente funcionan para bajar el colesterol? ¿Qué riesgos conlleva tomar estos medicamentos? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Antes de otra cosa, el recordatorio de siempre. La decisión de tomar o no tomar un medicamento debería analizarse junto con tu médico que te conoce y trata personalmente. Si tienes dudas de lo que recomienda tu médico, lo conducente es ir con otro profesional de la salud que analice tu caso también personalmente para que te dé una segunda opinión. En este canal lo que hago es revisar evidencia científica publicada y explicarla en un lenguaje más claro. Yo no vendo medicamentos ni gano nada si compras o dejas de comprarlo. Yo no tengo ninguna relación con una empresa farmacéutica. Lo que hago, repito, es ayudar a que la evidencia científica que encuentro e interpreto relevante pueda ser un poco más clara para más personas. Los artículos que leí para realizar este video los puedes encontrar listados en mi blog. El enlace lo encuentras en la descripción del video. El punto es que tú puedes ir a ver qué dicen los artículos que explico aquí y analizar por ti mismo la información. Y sí, ya sé que hay esta duda recurrente de qué pasa si un estudio fue financiado por una farmacéutica. Cuando ese es el caso, el estudio lo tiene que decir explícitamente y sí, también puedes verificar eso directamente tú en cada uno de los casos. Entonces, ¿qué son las estatinas? Hay un grupo de medicamentos llamados estatinas que frecuentemente son recetados para ayudar a combatir el colesterol. Funcionan inhibiendo una enzima que forma parte del proceso de síntesis de las moléculas de colesterol en nuestro hígado. Recordarás, como platicamos en este otro video, que una cosa son las moléculas de colesterol y otra las partículas de colesterol. Las moléculas de colesterol son como los pasajeros y se fabrican también en nuestro hígado. Y las partículas de colesterol son como los cochecitos donde viaja el colesterol por nuestro sistema circulatorio. Y esos son los que de repente pueden formar bloqueos que son peligrosos para nuestra salud. Las estatinas reducen la producción de moléculas de colesterol, que en nuestra analogía serían los pasajeros, no los cochecitos. Y aunque esperaríamos que al disminuir unos bajen los otros, la relación no es necesariamente lineal. Pero al final de cuentas, lo que nos interesa es... ¿Las estatinas sirven para bajar el riesgo cardiovascular? Esta pregunta se ha analizado muchísimas veces mediante la realización de grandes ensayos clínicos con miles de sujetos. Normalmente lo que sucede es que la mitad de los participantes toman alguna estatina, la otra mitad toma un placebo. ¿A cuál participante le toca qué? Se elige al azar. Y ni ellos ni quienes hacen las mediciones saben a qué grupo pertenece cada individuo. Esto se llama estudio aleatorizado controlado. Sus resultados se consideran la forma más fiable de evidencia científica, porque cuando se hace bien, se hacen a un lado posibles sesgos que puedan tenerlos involucrados. Cuando varios de este tipo de ensayos se agrupan y analizan estadísticamente, a esto se le llama metaanálisis y permite tener conclusiones más robustas. Por ejemplo, este metaanálisis analizó 26 de este tipo de ensayos aleatorios, incluyendo a casi 170 mil personas a quienes se hizo seguimiento por un tiempo promedio de 5 años. Se encontró que tomando distintas estatinas, había una disminución promedio de un 22% de riesgo de eventos cardiovasculares por cada milimol por litro que se redujo la medición de moléculas de colesterol LDL o colesterol malo. En este tipo de estudios, cuando dicen eventos cardiovasculares, a lo que se refieren es cosas como ataques al corazón, derrames cerebrales, el tipo de cosas que quisiéramos evitar. Aclaración de unidades. En distintos países usan diferentes unidades de medida para hablar del colesterol. En el metaanálisis que te acabo de decir, hablan de milimoles por litro. En otras partes del mundo, esto se mide en miligramos por decilitro. Un milimol por litro equivale a 38.7 miligramos por decilitro, que es lo que se usa en México. En otras palabras, por cada 37.8 miligramos por decilitro que bajó la medición de colesterol, el riesgo también bajó en promedio 22%. Ahora, algo que debemos aclarar es que cuando se habla de riesgo, hay dos factores importantes involucrados. Dosis y tiempo. Una dosis alta de cualquier cosa puede dañar tu cuerpo, pero si además pasas mucho más tiempo en una condición negativa, potencialmente esto dañaría más tu cuerpo. Por ejemplo, en este estudio, se analiza la afectación de aterosclerosis en función del tiempo. Como platicamos en otros videos, aterosclerosis es este problema de formación de placa en las arterias asociado con el colesterol malo, que deriva en eventos cardiovasculares. Al factor que conjunta ambas variables de riesgo, dosis y tiempo, le llaman aquí colesterol años. Lo que se ilustra en este gráfico del artículo es, por un lado, la edad de una persona y, por el otro, el factor colesterol años. La línea superior representa el rango donde se llega al umbral de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La línea verde representa a una persona que mantiene su colesterol en 100 mg por decilitro, ya sea de manera natural o con el apoyo de estatinas. Esta persona, de acuerdo con el modelo que proponen los autores, llegaría al umbral de presentar enfermedades cardiovasculares a los 70 años. La línea roja representa a una persona con una medición constante de 200 mg por decilitro. Esta persona llega al umbral de presentar enfermedades cardiovasculares por efecto de aterosclerosis a los 35 años. Por cierto que el sitio de Profeco dice que lo recomendable es mantener el colesterol justo debajo de ese valor. Y la línea azul representa a una persona que desde los 30 años hizo cambios en su estilo de vida y quizás comienza a recibir tratamiento para disminuir su colesterol, de manera que su colesterol baje a un valor constante de 60 mg por decilitro. En ese último escenario que presentan los autores, la persona llega al umbral de presentar enfermedades cardiovasculares por efecto de aterosclerosis hasta los 100 años. Los propios autores del artículo explican que esta representación que muestran es una sobresimplificación, ya que los riesgos cardiovasculares también dependen de otros factores, la genética, la presencia de diabetes, hipertensión, etc. Su punto con este modelo es que un cambio temprano en la vida que reduzca el tiempo de un nivel alto de colesterol puede retrasar la aparición de problemas de salud. Otros estudios como este abordan el mismo problema desde otro ángulo. Aquí se hace una estimación del aumento del nivel de riesgo cardiovascular con el retraso del inicio del tratamiento para controlar el colesterol. Por otro lado, este metaanálisis incluye 21 estudios y a más de 180 mil participantes a quienes se hizo un seguimiento por un promedio de 4.4 años. Sus resultados coinciden con esta idea de que a mayor duración del tratamiento con estatinas, mejor reducción del riesgo relativo de eventos vasculares. Por ejemplo, por cada milimol por litro de colesterol LDL que se reduce, algo así como 38 miligramos por decilitro de colesterol, si tus resultados utilizan las otras unidades, se asoció con una reducción del riesgo relativo de eventos vasculares mayores, del 12% para el año 1, 20% para el año 3, 23% para el año 5, 29% para el año 7. Momento para mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas que te llegue un boletín mensual a tu correo con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este servicio gratuito que encontrarás en la descripción del video. Te recuerdo también que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón Unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Riesgos del uso de estatinas. Efectos musculares. Algunos pacientes manifiestan experimentar dolor muscular. Hay que aclarar que en estudios como este realizado en Reino Unido, se sugiere que la prevalencia de este tipo de malestar es de un 11% de los participantes y que la prevalencia puede aumentar con la edad. Efectos en el hígado. Aunque hay sospecha de problemas desarrollados en el hígado con el consumo de estos medicamentos, hay estudios como este que sugieren que las elevaciones mínimas que se encuentran en las pruebas de función hepática dependen de la dosis, pero son clínica y estadísticamente insignificantes. Por supuesto que hay casos en los que el médico puede tener buenas razones para solicitar un seguimiento de la función hepática con el tiempo. Deficiencias nutricionales e interacciones con otros medicamentos. Hay literatura en la que se habla de que la ingesta de las estatinas predispone a deficiencias de vitamina D o de coenzima Q10. Por esto, es posible que tu médico te recomiende suplementos o aumentar la ingesta de alimentos que te ayuden a equilibrar estos factores. Y por supuesto que tu médico debe estar al tanto de qué otros medicamentos o suplementos tomas para que pueda darte el mejor esquema para tu caso, de manera que estos medicamentos o suplementos no interactúen o no se estorben mutuamente con las estatinas. Riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2. Hay estudios como este que identificaron que, sobre todo en poblaciones donde ya existían factores de riesgo altos para el desarrollo de diabetes, la ingesta de estatinas sí parece favorecer la incidencia de este problema. Sin embargo, por ejemplo, este metaanálisis que recaba la información de más de 120 mil participantes que fueron incluidos en 62 estudios y a quienes se hizo seguimiento por un promedio de casi 4 años, concluye que, de acuerdo con sus datos, no hubo un aumento en la aparición de diabetes tipo 2 con el consumo de estatinas. Mi conclusión personal es que, por supuesto que tomar o hacer cualquier cosa conlleva ciertos riesgos y que cuando un médico te receta algo, ya sopesó los beneficios esperados para ti y que estos son mayores que los riesgos que puede evaluar en tu caso. Para muchas personas que no se consideran el riesgo de sufrir diabetes tipo 2, muy probablemente sí, sus médicos les recomienden el uso de estatinas. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos si la comida ultraprocesada realmente es peor que la comida chatarra. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.